Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Pérez con un boletín informativo. El sospechoso del robo de Wells Fargo en Jacksboro Highway también resultó ser el sospechoso de otro robo en Plano, Texas. De acuerdo con la policía de Plano, Anthony Almeys, de 35 años de edad, fue arrestado por el robo de un banco en Plano, donde el sospechoso entró al banco y demandó dinero. Después se brincó hacia el otro lado del mostrador e intentó abrir la caja. Al final, huyó con dinero en mano. La policía de Plano logró conectar el robo de Plano y el de Wichita Falls y, por lo tanto, el 4 de junio, Mace fue arrestado en el casino de Windstar en Tackerville, Oklahoma. En el estado del clima, para hoy tenemos máximas en los bajos noventas y mínimas en los setentas para esta noche. Por favor, no olvide visitarnos en TelemundoTexoma.com y en Facebook. Para Telemundo Texoma, soy Alicia Pérez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.